El indicador que es muy interesante, que se usa mucho, lo están usando mucho en Estados Unidos, nosotros estamos viendo de equipar alguna estación ahí en San Pedro, en la zona, es una estación agrometeorológica que mide bien mi temperatura en altura, hace falta una torre de inversión para poder usar el índice de estabilidad atmosférica. Este índice se calcula en función de la temperatura a 10 metros de altura, la diferencia entre la temperatura a 10 metros de altura, a 2 metros y medio de altura, y se mide la velocidad de viento a 5 metros de altura. En base a ese índice, tenemos también una escala donde nos indica el nivel de peligrosidad de hacer una aplicación. Es cuando el índice, cuando la capa de la atmósfera es inestable, la aplicación es segura. Dentro de esos límites de velocidad de viento, cuando la atmósfera es, la capa de la atmósfera próxima al suelo, es muy estable, el riesgo de inversión térmica es altísimo y no hay que hacer ninguna aplicación. Lo que comentaba recién Alberto, si hacemos una aplicación en esas condiciones, lo más probable es que quede en suspensión y apenas entre una masa de aire, lo puede desplazar hasta cientos de kilómetros. En general, en un trabajo que ve de Estados Unidos, una torre de inversión en un paisaje como el que tenemos en esta parte de la provincia de Buenos Aires, que es bastante plano, tendría que servirnos a darnos una cobertura de alrededor de un radio de 25 kilómetros, con una sola torre de inversión. El único problema que tenemos es que tenemos, por ejemplo, desde Ita, tenemos una red de estaciones meteorológicas muy grande en todo el país y no hay una sola torre de inversión. Así que no estaba pensada para el tema de gestión de agroquímica. Si hay otro lado, ya tenés que tener mayor cantidad. En Arkansas, en Oregon, en Estados Unidos, tienen unas redes armadas, vos entras, un aplicador entra directamente desde el celular y tenés un montón de estaciones que te están dando la condición. Ellos, en realidad, al índice lo simplifican y te ponen un valor de 1 o 0. Si es 1, podés hacer la aplicación, si es 0, no. Y eso es, más que nada, información. No está armado como un sistema de gestión. O sea, no es que ingresen una receta y quede asociado a eso. Pero lo tenés, sí, como aplicador, lo tenés como una herramienta de control. Eso es público, así que entra cualquiera, en cualquier momento. En base a todas esas variables, las variables que manejamos siempre en las aplicaciones, aparece ahí el concepto de la ventana de tratamiento, que en realidad es donde es el marco dentro del cual, según la combinación de humedad, temperatura y velocidad de viento, en las condiciones para hacer aplicaciones de tratamiento. Esto no quiere decir, fíjense acá, el límite son 30 grados centígrados, 20% de humedad y 15 kilómetros de velocidad de viento. Esto no quiere decir que con 35 grados no se puede hacer una aplicación. De hecho, si nosotros, en la provincia de Buenos Aires, tenemos muchos días con esa condición de temperatura a partir de ahora, imagínense Chaco, corrientes, sería imposible hacer una aplicación. Pero 20 grados de, 20% de humedad relativa, para la aplicación aérea es súper bajo. No, para la aplicación aérea no, 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 para la aplicación aérea no es todo. Es directamente no tierra. Manejamos entre 45 y 50, como mínimo. En general, esta tabla, esta información la encontré hace muy poco en una biografía. Siempre manejamos que alrededor de 40 a 50% de humedad era el mínimo. E incluso en fruticultura, donde los volúmenes de aplicación, si en agricultura estamos hablando con un volumen medianamente alto, para los que son aplicadores, son 100 litros por hectárea. En fruticultura estamos hablando de una aplicación con un volumen ajustado, mil litros por hectárea. En Durazneros, en una planta grande de cítrico, son 2.000. En Tucumán, con los limones que tienen, que son enormes, están hablando de 4 o 5 mil litros por hectárea. Son situaciones muy diferentes, pero que en realidad responden muchas veces a lo mismo. Bueno, de acuerdo al pronóstico, esta era la situación que íbamos a tener acá en Chacabuco, hoy. Viento a las 9 de la mañana, 9 kilómetros por hora del este, que iba a ir rotando al sur sur este a 15 kilómetros, para las 3 de la tarde. Y después va a seguir aumentando la velocidad. Eso es lo que decía hoy, la temperatura iba a estar dentro del rango de la ventana, y ahí la humedad me quedó muy abajo. A ver, esta mañana la medí y estaba arriba del 70%, así que ahora, no sé, ahora con sobra y demás, tenemos ahí para medirla después, pero supongo que debe estar arriba del 60%. Por lo menos de este lado se siente así. Después, bueno, pensando también en esta información, quizá más de tipo agronómico, tenemos que identificar cuál es el objetivo que va a ser del tratamiento, si es una plaga, si es una enfermedad. No todas se comportan de la misma manera, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a calibrar. Hay algunas plagas que se ubican en la parte superior de la planta, otras plagas en el tercio medio, y hay otras como las chinchas en el soco, por ejemplo, que se distribuyen de forma generalizada dentro de toda la planta. Lo mismo pasa con las enfermedades. Ah, buenísimo activo. Después, bueno, también en el caso de las plagas, sobre todo, tienen hábitos distintos. Hay algunas, ahí lo puse en nocturnos, y que realmente son de hábito crepuscular. O sea, que salen cuando se ponen activas, cuando se está poniendo a la tarde, otras a pleno día cuando están activas. Y esto nos va a determinar cuál es el momento óptico. Siempre, siempre buscamos una solución de compromiso, porque no podemos atender toda la cosa. Pero, como decía Alberto hace un rato, en el día las situaciones van cambiando. Esto es otro tema que también lo tendremos que tener muy presente, que es el estado general de cada cultivo, que son distintos. Uno, porque son distintas especies, tienen distinta arquitectura de planta, algunas son mucho más difíciles para entrar con una pulverización, en otros casos no tanto. El estado, este estado general también tiene que ver con cómo está, si la planta está en una situación de estrés hídrico, por ejemplo, y estamos pensando en un fungicida o un fungicida sistémico, donde hay poca traslocación porque la planta está sufriendo, va a ser diferente esa situación que si está en una condición óptica. Y después, por otro lado, también, de acuerdo al producto que usemos, esto es lo que más comentamos siempre, va a variar también cuál es el nivel de exigencia de la aplicación. Hay productos, bueno... Esa es la tabla que tiene un origen desconocido, según todos dicen que es de FAO, se escucha decir muchas veces, pero nadie sabe quién la dice. Yo estuve con un especialista español, Emilio Gil, que es un referente de los referentes europeos de todo esto, y nunca encontraron la cita bibliográfica real donde está el origen de esto, pero esto es en los fines de los 70, fines de los 60, 70, por ahí. Y seguimos manejándonos con esto, y algo de resultado nos da lo que es insólito, que los productos que había en esa época no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy, con lo que disponemos hoy, ni tampoco la tecnología de aplicación, ¿no? Pero seguimos usando esto como referencia. Hoy empieza a aparecer algún trabajo que, con estos productos que por ahí no son tan potentes, que se están usando ahora porque bajó también los niveles de toxicidad, y la calidad de las formulaciones son distintas, empiezan a aparecer algunos trabajos que recomiendan algunas gotas, más buena cantidad de gotas. Esto lo que indica es, bueno, cuál es la necesidad, qué es lo que tengo que hacer en la aplicación para cubrir lo que requiere el producto que voy a aplicar. Si actúa de forma sistémica, o sea que lo aplicamos, y se absorbe en la planta y se mueve para arriba o para abajo, necesitamos menos cantidad de gotas, porque total se va después a desplazar. Lo mismo, el coeficiente de variación es la uniformidad con la que hacemos la aplicación. O sea que no es tan exigente en cuanto a que la pulverización tiene que ser bien para ello. Porque después compensa los chachos la zona sin cubrir, se van a resolver por el movimiento del principio activo dentro de la planta. Y nervisida, bueno, esta es la necesidad, también con el mismo criterio. Y cuando hablamos de esas 20, 30 gotas, es esto. Estas son las tarjetas hidrosensibles, que la mayoría las conocen, que normalmente se deberían usar para hacer un control de calidad de aplicación antes de hacer la aplicación, una vez que hicimos algún cambio en la calibración del equipo, que estamos dentro de algún lote que no lo veníamos trabajando, esto lo teníamos que hacer. La realidad es que la tarjeta hidrosensibles se usa muy poco, muy poquito, crueso de lo que se usa de tarjetas hidrosensibles, lo usa el INTA. No me acuerdo ahora la superficie, pero si no me equivoco, hay un solo importador en Argentina que traía todas las tarjetas, que se distribuían acá, y no me acuerdo si entraban 1900, no me acuerdo si eran, o no, que eran 1900 paquetes de tarjetas, de esos el INTA usaba 1600. Los otros 300 se distribuían entre asesores, productores y algunas otras instituciones. O sea, con esto no se cubría, pero ni la milésima parte de la superficie de soja de Argentina. Esto es orientativo, es facilita cómo ver y contar las gotas para llegar a esas 30 o 60, 70 gotas. Lo usamos a veces, también abusamos de la tarjeta y la usamos para sacar conclusiones muy drásticas. y la realidad es que la tarjeta esa es una información bastante objetiva de lo que está pasando, pero no le podemos pedir mucho más. El comportamiento de las gotas de caldo con todo lo que se mete adentro del tanque es muy diferente de una hoja, de cualquier cultivo, que en la tarjeta hidrocesiva. Eso es como un secante, así que lo que cae queda. En el cítrico, por ejemplo, hicieron un trabajo en España para comparar distintos colectores, colectores que se hacen esto, y por ejemplo, lo que más se parece a una gota de cítrico, cómo se comporta, es una tarjeta de plástico, esa que a lo mejor ven en algún vivero o marcando una planta de color blanco, que la rocían con una erosión de silicona, eso que se usa para ponerle al torpedo del auto para que quede más brillante. Eso es lo más parecido a una hoja. O sea, la tarjeta nos da una información, pero no nos da ni lo que cae ahí arriba, que se iba a llegar hasta acá con este tema, y como conclusión de todo esto que les estaba diciendo, es que en realidad es muy difícil, casi imposible que haya dos situaciones iguales en el momento en que vamos a hacer una aplicación. En consecuencia, no debería existir una sola calibración. En lo que les comentaba hoy del tema de cítricos y durazneros, son muy diferentes las dos empresas, muy diferentes. Y es muy común que el equipo esté calibrado para hacer aplicaciones en cítrico, 2.000 litros por hectárea, y así funciona todo el agua. Durazno con hoja y sin hoja. Eso es como con un agravante en comparación a la actividad intensiva, que en el caso de los frutales, las dosis se expresan en concentración. O sea, lo que voy a usar de un principio activo es el porcentaje por mil sobre el caldo que aplico. Si aplico 1.000 litros, un producto de aluno por mil sería un kilo de ese producto, si aplico 2.000 litros, van a ir 2 kilos por hectárea, y en realidad a lo mejor en un duraznero se necesitaría estar aplicando 200 litros, 500 litros por hectárea y no más. Ese es un problema grave, muy grave, y muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque en las actividades intensivas lo que pesa realmente es la mano de obra. Entonces, muchas veces no se hace el ajuste de calibración de los equipos porque el costo del agroquímico no le importa tanto, no lo ve el productor, no le duele. Entonces, ahí tenemos algunos inconvenientes. En estos cursos de aplicadores que da la provincia para la entrega de carnet, antes de la cuarentena, en un momento estábamos habilitados, un colega de Ramallo y yo estábamos habilitados por provincia para dar capacitaciones con la entrega de carnet. El carnet lo entregaba a la provincia. Y en ese marco de capacitaciones y en algunas que organizamos que vino directamente gente de provincia, el ingeniero Oliva, le hicimos una encuesta a los aplicadores y en general lo que nos plantearon es que, entre otras preguntas que les hacíamos, el tema de la velocidad que utilizaban para esas labores. El 60%, casi el 70% trabajan a velocidades mayores a 17 kilómetros por hora. Esto era dentro del marco de un curso de capacitación para conseguir el carnet. O sea que esto, seguro, está más abajo de la real. Seguramente se trabaja un poco más rápido. y se trabaja en todos los casos a la misma velocidad. Lo otro que nos manifestaban es los volúmenes de aplicación. Esto sí, seguramente a los que son aplicadores por ahí le van a resultar valor bien medio alto. Probablemente. No sé acá cómo trabaja. pero fíjense para soja una soja de R5 y R6 tenemos aplicaciones de los 90 litros teóricos. Es lo que respondieron. Ahora, eso es un promedio sin una variación significativa entre todos los aplicadores. y como todo lo que vimos antes no todos trabajan ni todos los lotes son iguales ni todas las máquinas son iguales pero las condiciones de calibración son prácticamente uniformes. Eso habla que hay algún algún tema que nos está quedando pendiente de tratar. y en relación con esto hicimos un no fue un ensayo porque en realidad no tenía rigor científico ni metodológico un colega un colega amigo de la actividad privada ahí de Ramallo tenía que hacer una aplicación en un lote de soja tenía dos lotes uno al lado del otro y por el acuerdo que tenía tenía dos contratistas uno iba a ser un lote y el otro iba a ser el otro según lo que me decía a mí mi colega él se encargaba de decir lo que quería él le decía yo quiero 80 litros 20 litros quiero trabajar con tal presión a tal velocidad él definía las condiciones de calibración y en base a eso se hacía la aplicación fuimos cuando me avisó cuando iban a hacer el tratamiento y fuimos a usar las tarjetas hidrosensiles estos eran los dos lotes este era un lote los dos estaban en el estado serológico la única diferencia es que uno estaba un poco más denso que el otro la distancia entre surcos era un poquitito mayor usamos una aplicación que se llama Campeo que es una aplicación que uno la bajada del teléfono es muy muy para hacer no es para hacer un trabajo de investigación científico pero sí es una herramienta interesante para hacer un objetivo con uno mismo y con esta lo que te permite hacer esta aplicación a través del análisis de una foto que vos sacás desde arriba de la planta a una altura determinada lo que te permite es comparar el nivel de cobertura sobre el suelo que tiene esa planta comparamos lo que nos dio un resultado lógico de un poco más de cobertura en la planta que estaba más densa más amontonada esa bueno es la aplicación nosotros no la vendemos pero de uso público si la quieren ahí la tienen es interesante como por lo menos tener algún dato más para después comparar resultados de aplicaciones por ahí para el aplicador o para el mismo productor los equipos eran eso la vaca no tiene nada que ver eran dos equipos de los más comunes acá en Argentina los dos otros pulsados uno trabajó a 22 kilómetros por hora y el otro a 15 esa no era la indicación que había dado el ingeniero pero así trabajaba uno estaba embobillado por esto 80-03 abanico plano a 35 centímetros y el otro estaba acostumbrado a usar antideriva se había enamorado la antideriva y usaba una 80-02 pero antideriva con instrucción de aire la presión tenían un problemita con con el manómetro de la máquina y la presión de servicio que utilizó en este caso fueron 2,5 bares y el otro caso trabajó a 5 bares que creo que eran 6 bares el primero pidió 70 litros y el otro 62 litros la diferencia no era tan grande pero no era lo que había pedido el acceso el acceso bueno no se puso a controlar esa bares lo que hicimos era poner tarjetas una serie de 10 tarjetas las pusimos en el tercio inferior para ver qué pasaba qué pasaban con los dos tratamientos y estos son los conteos de botas de cada tarjeta en promedio 28 botas con un 56% de uniformidad eso hace apto el tratamiento para una aplicación de insecticidas como decida sistémicos acuérdense de 20 a 30 botas este era 50% de uniformidad de distribución y en el otro caso el caso de la antigriba tenía 33 botas con algo más de uniformidad seguramente asociado a que trabajó mucho más despacio y bueno ahí están las coberturas de las dos aplicaciones respondían no sé qué era lo que estaban aplicando si hubiera sido un producto de contacto posiblemente hubiera habido algún inconveniente pero lo que me llamó la atención después de pasar todos los datos que habíamos analizado el programa este que usamos para el conteo de botas nos da también una medida de diámetro de las botas el diámetro volumétrico medio y la sorpresa fue que las gotas del cono boico no era bonito pero el cono boico convencional fueron más grandes que las gotas de la pastilla antigriba y eso tiene que ver por ahí tiene que ver con la presión de por ahí las pastillas de cono en general tienden a gotas de menor tamaño el problema que tenemos con esto aumentamos el tamaño de la gota con lo cual por ahí una condición de viento era saludable pero esta pastilla está preparada para generar el ángulo ese de 80 grados con tres bares 2,8 2,9 bares con 2,5 el ángulo de la pulverización se achica y la única manera de no dejar chancho es levantar el botalón para que haya una superposición pero desde más alto con lo cual perdemos la ventaja que haremos logrado bueno eso me llamó la atención por cómo se estaba manejando ahí en la zona nuestra y y me quedan dudas cómo seguir con esto cómo y dónde le estamos cerrando algo estamos haciendo mal nosotros algo deben estar haciendo mal los asesores y algo también deben estar haciendo mal algunos aplicadores probablemente tenga que ver que todavía no asumimos bien cuál es el rol de cada uno ¿no? Sí, Ana como asesor yo lo uso mucho el calibrador criollo que es una linda porque está bueno porque también a veces lo van a apuntar que no se pone en la misma linda porque usted no me ha hecho 80 litros no, que le decía que hay una aplicación que es el calibrador criollo que es una linda que está bueno porque vos pones ahí la velocidad de avance el color de pico que te da el caudal ahí te da la cantidad de litros a aplicar porque muchas veces nosotros le decimos che, yo quiero echar 80 litros con un hueco 0.2 que es un impacto para 3 bares y si no echarlo yo pierdo impacto pierdo cantidad de impacto entonces para eso por ahí hay que andar a 15 kilómetros por hora y no quieren andar a 15 porque pierden la pasión relativa no podés tomar tanta nitra yo creo que muchas veces nos pasa eso que es de lo que miramos en la teoría que París hace en la práctica hay un desfasaje y en 80 litros en vez de echar 80 echar 67 que te da una pequeña cuestión de regulación con un cambio de velocidad de 17 kilómetros a 20 estamos echando un 15% menos de agua que más allá que el agua sea el vehículo es un 15% menos de gotas es más de gotas pero bueno yo creo que ahí es donde empezamos a tener el desfasaje entre lo que pensamos y lo que pasa acá y nada muchas veces me ha pasado que es imposible que vos estés echando 80 litros se andaba 22 kilómetros con 3 bares con un 0,2 y por ahí lo que fallamos es el control nosotros desde la recomendación y después el control de la aplicación sí, lo que me perdón lo que ya te lo devuelvo lo que por ahí me noto también que a muchos aplicadores por ahí vienen la le dan 80 litros 100 litros y por ahí son cada lote tiene como aplicador lo digo cada lote es diferente la condición del clima es diferente el viento es diferente los picos que tiene cada máquina los que son las boquillas son diferentes y las velocidades que se pueden andar dentro del lote son diferentes a veces que vienen no sé echarle 100 litros y hay máquinas que no vienen o están preparadas para ojo para ojo para ojo que se maneja a través de por ahí achicar la gota que después punto aparte sería el manejo de la deriva o no con más o menos viento pero a veces se busca eso que cada máquina tiene una regulación diferente a veces no es como decir es la de conexión que por ahí yo te hago un poco que te voy a escuchar 80 litros y me tengo 100 litros secundos no vamos a poder echar 180 litros debe estar 100 kilómetros 70 maneras tenés que ir más atrás exactamente entonces buscar una conexión del aplicador con el ingeniero o hablar con el ingeniero no es el caso ni 100 litros ni 30 o sea cada condición es diferente y la máquina el lote todo tiene una comunicación pero bueno lo que estamos viendo estamos firmando ellos es que por ahí hay un error en cómo estamos asumiendo nuestros roles y nuestras responsabilidades tenemos que acercarnos y ver que somos socios lo que hablamos no es de la receta y el productor también es socio él tiene que darse cuenta que el que no cumple la ley con el tema de la receta el primero es él pero bueno todo esto era una introducción no me quise meter ahora me hiciste ver esto no sabía cómo terminar esta parte no me quería meter con todo el tema de las cuentas de la velocidad de avance como la medimos para eso estaba el criollo un desarrollo de ITA que es muy bueno que es una aplicación también para celular que la van mejorando constantemente gente de Kazumi y que es interesante aunque no la usen para todo porque tiene una base de datos de caudales de pastillas de tipo de pastillas espectacular es muy muy bueno así que se las recomiendo y tendría que haber terminado diciendo que busquen eso para poder hacer una calibración de acuerdo a cada lugar y ahora bueno voy a entrar en un tema que hoy está está muy no sé si de moda pero es como que viene de la mano de las ordenanzas y como que se está tratando de instalar se está instalando y nosotros venimos trabajando en esto hace mucho como estaba al principio pero lo vemos también como la implementación de la BTV tiene que ser un proceso no puede ser un día para el otro eso es imposible bueno tiene que ver con esto de los equipos en buenas condiciones a nivel de las regulaciones a nivel nacional la ley la ley nacional no a nivel nacional no hay una ley que contemple este tema a nivel provincial la ley que tiene que se comentó hoy que tiene desde allá el fin de los 80 y el decreto reglamentario del 91 uno le tira toda la responsabilidad al dueño de la máquina eso hace que se tenga como pasa en todo el mundo que se tenga que establecer alguna medida de autocontrol eso a algunos le funciona a la mayoría no nos funciona por eso pasó lo mismo con los autos la BTB de los autos se originó porque porque los autos el parque automotor estaba bastante bastante flojo y los dueños de los autos no nos habíamos hecho cargo entonces a partir de esto que pasó en todos lados surgió como alarma y como necesidad la generación de programas de programas de control de inspección de máquinas como la BTB de los autos a nivel internacional tomando a Europa como referencia ellos allá en el 2009 se plantearon en una de estas resoluciones de Europa se plantearon la promoción de las BTB obligatorias para todos los equipos de aplicación en 2009 yo estuve en marzo de 2016 en marzo de 2016 solamente Bélgica Holanda y Alemania tenían el 100% de los equipos controlados pero porque ellos ya venían con esto obligatorio desde mediados de los 90 en todos los demás países estaban muy muy atrasados de todas de todas de todas maneras se les fijó una fecha que fue el 26 de noviembre de de 2016 y en esa fecha todos los equipos tenían que haber pasado una inspección en Argentina bueno como les decía no hay una ley nacional solamente Córdoba Santa Fe y La Pampa lo tienen como obligatorias a las BTB con algunos matices pero están organizados en Buenos Aires todavía no la provincia está está preocupada en el tema se está ocupando todavía me parece que no no encuentran la forma de encararlo de encararlo para hacerlo bien nosotros a nivel de ordenanza acá en la zona yo estoy en San Nicolás en San Nicolás y Ramallo no no está establecido como una obligatoriedad en la ordenanza lo dejamos afuera a pesar de que estaba yo ahí como para hacerla porque lo estamos viendo como a futuro en algún momento que resurja el conflicto tener alguna herramienta como para para poder poner en la comisión de agroquímicos que participa en los una obligatoria ambientalista para que también tengamos otra herramienta más que poner ahí a disposición para para negociar en Exaltación de la Cruz di una charla así como esta y se ve que le encantó a alguien del consejo del liberante y la pusieron en la obligatoria eso fue en el 2017 y hoy me llaman a cada rato para ver cuando puedo ir a controlar los equipos que no pueden cumplir la ordenanza porque no hay nadie que la pueda hacer ¿por qué se hacen estos servicios estos programas de verificación? el primer punto es porque en todos lados en general los equipos de aplicación no están en buenas condiciones los equipos que se usan acá en agricultura que usan por ahí la mayoría de los aplicadores que están acá que son equipos autopropulsados en donde el propietario está muy involucrado en el equipo generalmente están mucho mejor no saben lo que es los equipos de pulverización que se usan en fruticultura que son terriblemente peligrosos porque hay un ventilador una turbina gigante atrás que muchas veces no tienen ni las protecciones todo accionado por toma de fuerza pero en general y a nivel internacional nosotros hacíamos después de los primeros años de verificar equipos hacemos un balance de cuáles son los principales inconvenientes las no conformidades y sale lo mismo acá en Río Negro en España en Italia lo mismo buscamos también por un lado por otro lado sobre todo tener algún diagnóstico que nos permita orientar capacitaciones ver por dónde están pasando algunos problemas para tratar de organizar algún tipo de capacitación por otro lado también para detectar algunos inconvenientes en algunas máquinas y transmitirles el problema al fabricante para ver si puede tomar alguna medida hoy por ejemplo en las máquinas en Europa ya hay un protocolo de fabricación la máquina tiene que venir preparada para instalar alguna de estas cosas que hasta ahora no venían ahora es obligatorio si nosotros queremos llevar una máquina a Italia lo vamos a tener que hacer en esas condiciones también y como les decía lo que buscamos es adecuarnos a las exigencias que nos vienen desde afuera pero bueno para pensar que hoy estamos hablando con Alberto perdóname que te menciono cada rato es un tema muy interesante que tenemos que encararlo pero siempre pensando que la implementación de la BTV como obligatoria tiene que ser el resultado de un proceso de transición como es una transición hacia la agroecología esto tiene que llevar un tiempo lo primero que necesitamos es contar con una estructura mínima esa estructura tiene que tener una autoridad competente si fuera a nivel provincial sería seguramente la dirección de fiscalización vegetal a nivel de municipios seguramente será la Secretaría de Ambiente como tiene acá me parece o la Secretaría de Desarrollo del municipio tiene que haber algún centro de referencia que sea el que genere los protocolos las capacidades capacite a los que participan y eso generalmente cae en organismos oficiales pueden ser universidades puede ser el INTA pero con ese rol no el rol de verificadores e inspectores y las unidades de inspección técnica de equipos de aplicación se llaman así porque son unidades móviles no existe no tenemos posibilidades de tener un galpón para BTB como tienen los autos porque no se puede trasladar los equipos a eso lo que tenemos que hacer es ir al campo hacer los controles en el campo y las unidades estas son las es la pata que define que se puede hacer esto y esto lo tiene que hacer lo tiene que hacer privado lo que tenemos que tener claro que primero tenemos que relevar un montón de información que no tenemos en general y tenemos que establecer algunos acuerdos que respondan a todas estas preguntas que tengo ahí ¿qué es lo que se va a controlar? ¿qué tipos de equipos se van a controlar? en Europa se controla todo todo desde el avión hasta la aplicadora de fertilizantes hasta la mochila hay una norma ISO para infección de mochila eso ya está eso ya está vigente en Europa nosotros acá desde INTA lo que estamos haciendo es verificar equipos para aplicaciones de equipos de botalón y equipos para uso de fruticultura eso es lo que estamos haciendo que es la capacidad que tenemos hoy pero hasta en las líneas de empaques de frutas hay una parte que la fruta pasa por un pico pulverizador que se mueve y que hace un tratamiento de poscosecha hasta eso hay que controlar hay que verificar vayamos por parte por lo menos empecemos con esto que es lo más crítico ¿cuánto hay que verificar? esto es un tema central sería la información de base que necesitamos para poder proyectar y planificar en Europa por ejemplo cuando se plantearon lo que había que inspeccionar ellos tienen información estadística muy potente muy buena para equipos para fruticultura hay un millón de equipos y para equipos de botalón un millón doscientos mil equipos en Argentina siempre venimos medio flojos con los datos estadísticos y tenemos una estimación pero muy muy así de dígito oscilante muy así que para equipos frutícolas habrá unos diez mil en equipo de botalón se habla del orden de los setenta mil me parece que es un poco pero pero no sabemos la realidad es que no sabemos cuánto hay y eso eso es un cuello de botella importante fíjense lo que nos pasó en Ramallo en Ramallo cuando salió la ordenanza lo primero que hicimos el registro de equipo no de empresa de equipo aplicadores y equipo de un día para el otro esto fue en una semana nos enteramos que había ciento siete equipos pulverizados en Ramallo Ramallo tiene ochenta mil hectáreas agrícolas más o menos había cien equipos el sesenta y seis por ciento autopropulsado y no los habíamos visto y andamos por Ramallo ustedes deben andar por acá nos tendríamos que haber chocado con eso y no lo vimos a esto es un buen equipo que viene de San Pedro de Pergamino y de San Nicolás que hacen también aplicación o sea tenemos que tener claro cuánto es lo que hay que inspeccionar para tener poder tener una idea cuánta gente se puede dedicar a esto ¿no? desde Insta desde ya imposible imposible que lo vean ¿quiénes son los que lo tendrían que hacer? en general en todo el mundo los primeros que empiezan a hacer esto y a promoverlo son de organismos oficiales o de organismos así como la dirección de fiscalización vegetal el INTA la universidad así empezó en España y en todo el mundo y después cuando se empieza a establecer la obligatoriedad lo que se busca primero es habilitar empresas empresas privadas que se dediquen a esto pero no cualquier empresa acá por ejemplo en Argentina tenemos fabricantes de maquinaria de pulverización esos no pueden hacer esto porque hay un interés hay otros intereses esos no deberían participar hay otras empresas que son prestadoras de servicios por ejemplo están las de Balestrini en Balestrino y en Córdoba que vienen aplicando la misma metodología pero tienen también un interés ellos hacen mantenimiento servicios de mantenimiento de equipos ese tipo de empresa en un programa de estos no deberían participar los pasos que hay que seguir es primero capacitar después habilitar a empresas privadas para que puedan hacer prestajes de servicio y que estén habilitadas porque el municipio o la provincia los habilita así como los habilitan a los aplicadores con un carnet que los habilite a aplicar un protocolo determinado no cualquier cosa hacer cada uno lo que quiere y después bueno esos centros de referencia deberíamos dedicarnos a hacer algunas auditorías para que el sistema funcione y no no se no se preste a la confusión Santa Fe por ejemplo hace unos años estuve trabajando con la gente de la provincia ellos lo que hicieron en su momento le delegaron todo esto el colegio del colegio de ingenieros sabrón un colegio de ingenieros muy fuerte y el colegio armó una estructura subestructura una especie de bocha de trabajo habilitó colegas matriculados en Santa Fe para hacer las inspecciones pero cada uno les enseñaron a aplicar un protocolo y nadie más controló si lo estaban haciendo si no lo estaban haciendo cuánto más o menos era el arancelamiento se prestó según lo que manifestaba la gente de provincia ellos estuvieron haciendo algunos sondeos y detectaron que había varios casos de venta del certificado no se hacía la inspección y se vendía el certificado por eso es importante pensar en toda la estructura antes de generar acá con el colegio no nos va a pasar porque está Alberto acá así que estamos todos más o menos estamos todos en la misma sintonía sí eso como colegio tenemos la idea de entrar en el tema de la vincereza y tenemos lo que pasó en Santa Fe a la pata de la murale que como decías vos el control de la o sea para que no pase una venta el certificado bueno ¿cómo se hacen las inspecciones? en general hay protocolos hay que usar un protocolo porque tiene que haber una metodología común para todas las máquinas que van a controlar esos protocolos pueden ser una norma ISO internacional que ya hay en eso se adelantaron los europeos ellos tenían estos manuales de procedimiento y lo transformaron en una norma ISO que es la propuesta de ellos nosotros de AITA tenemos nuestro protocolo que lo diseñamos un protocolo mío en realidad en el 2015 pero para cada tipo de equipo de aplicación tenemos que tener un protocolo específico no sirve todo para todos en estos protocolos y como se hacen las inspecciones hay las verificaciones pueden ser inspección visual que es la mayor parte el estado de la manguera si la barra está bien bien equilibrada hay el funcionamiento por ejemplo del agitador el ensayo de funcionamiento es una inspección visual y después hay otros ensayos que es cómo funciona por ejemplo el cargador o cómo funciona el lavador de envase que lo que hacemos es poner a funcionar el equipo y lo probamos a ver si está funcionando realmente y hay otros ensayos que son de medición o de contrastación que para eso sí hace falta algún equipamiento mínimo yo traje algo acá para mostrarles la idea era ponerlo en una máquina para ver cómo se hace la lectura pero no vieron nada no conseguimos una máquina no sé si no tienen máquinas acá o tenían miedo de que saliera mal del ensayo de todas maneras la idea era hacer un simulacro claro sí ponerle ramos con eso están demasiado conscientes bueno ahí lo que ven esto después si quieren se pueden acercar a probarlo esto es un contrastador de monómetro esto es un monómetro de referencia un monómetro patrón y este es un monómetro que se saca de la máquina y se pone acá para controlar se da presión ahí acá tiene un pistón acá abajo esto funciona con agua le vamos dando presión y se mide la presión en ascenso y en descenso si hay una tolerancia de hasta un 10% de diferencia si está dentro de esos límites está bien está conforme a los requerimientos el protocolo que usamos nosotros contempla también algunas cosas que están más relacionadas con una BTB de auto que con la pulverización exclusivamente eso en Europa no es así la norma ISO no es así porque en Europa la BTB de los tractores es obligatoria nosotros acá eso no lo tenemos entonces lo que tenemos por ejemplo este es un medidor de ruido un decibelímetro con esto lo que hacemos es controlar el nivel de ruido al nivel del oído del operario con el equipo funcionando a régimen de trabajo lo hacemos con equipos con cabina o con tractores y no es raro el nivel de tolerancia son 80 decibeles pero no es raro encontrar cabinas que en equipo no viejo pero cabinas que el nivel de ruido está por arriba de 80 en esos casos no hay conformidad no le podemos pedir que modifique la cabina pero si lo que lo que hacemos es dar una recomendación de uso de protector auditivo esa información que es especialmente valiosa para el operario esto bueno esto lo deben haber visto un foto de cómetro esto es para medir el régimen de vueltas de la toma de fuerza en los equipos de raste con el equipo acoplado para ver si hay si tiene que estar el equipo acoplado sobre todo los que usamos de fruticultura que el ventilador consume mucha potencia para que nos dé la lectura lo que buscamos es que el régimen de trabajo sea de 540 vueltas por minuto y contrastamos con esto si cuántas vueltas de la máquina funciona correctamente después tenemos esto es la ordeñadora que la usamos para controlar los caudales de las boquillas usamos esto es una copia bastante casera pero que todavía sirve de un equipo belga que el equipo belga quiere ir a marcar la manijita esta que es la camioneta que está estacionada ahí afuera pero bueno en esta la hacemos todo a pulgar esto sería el equivalente a la pesonera esto se pone en el pico de la pulgarizadora y con eso podemos medir hasta 13 picos en este caso al mismo tiempo y con estas pruebas lo tratamos lo que hacemos nos ponemos en la máquina conectamos todos estos equipos todas estas mangueras los picos de una misma sección para asegurarnos que estamos trabajando en una presión uniforme en todo controlamos y vemos que hay que están uniformes ya hay un avance después eso los datos de canal promedio lo comparamos con las tablas de la presión del fabricante de las pastillas y en función de eso definimos si están si están en buen estado o están en mal estado hay también una tolerancia al 10% en más o en menos generalmente si es en más es porque hay un desgaste excesivo si es en menos es porque hay algún problema de limpieza o en la camanguera o directamente en las pastillas y esto esto es un banco para equilibrio de presión esto es lo que hacemos esto está preparado para para controlar al mismo tiempo seis secciones de un botalón entonces lo que lo que se mide con esto en teoría la máquina tiene que mantener la presión estable en las seis secciones o las nueve las que tenga al mismo tiempo con esto las pedimos al mismo tiempo se controla que esté en equilibrio también hay algunas variaciones que tienen un nivel de tolerancia y lo que hacemos también con esto es empezar a hacer cortes por sección y evaluar cuál es el comportamiento del retorno sobre todo la idea es que en la medida que vayamos por dos secciones la presión se debería mantener constante para no quedar alguna sobredosis en ese lugar que quedó abierto y nos hemos encontrado uno de los problemas más frecuentes es que cuando empezamos a cortar la segunda sección la presión se va para arriba en algunos casos en varios el problema está asociado a que la bomba que viene de fábrica el caudal es insuficiente para alimentar el retorno y hay que tener en cuenta que para el sistema de habitación es hidráulico y necesitamos si estamos trabajando con un producto con un polvo mojable necesitamos un 12% 12,5% del volumen del tanque supongamos un 10% si el tanque es 3 litros necesitamos 300 litros que la bomba mande por retorno para la agitación para hacer una agitación correcta esa es la tolerancia con un producto con lo más exigente necesitamos una bomba una capacidad que permita alimentar a las 40 60 o 90 pico que le ponemos y además alimentar el agitador muchas veces lo que hemos visto es que las bombas son chicas en la foto ven como se conecta a cada una de las secciones entonces ahí podemos cargar nosotros lo ponemos a la posibilidad cuando uno empieza a hacer esto es ir con uno de estos esto se conecta ahí donde estaba saco la partiza de la máquina le pongo esto tengo el manómetro y puedo ir controlando lo que pasa es que tengo que ir pasando sección a sección dicho así como banco es mucho más fácil para el que está haciendo el control bueno esto se lo muestro así como curiosidad esto es un anemómetro para medir velocidad de viento pero a diferencia de los que conocemos que son las anetitas este tiene un agujero acá es un anemómetro por ultrasonido y lo que hace se ve que el viento cuando pasa por este canal hace algún sonido ultra y lo registra y nos mide la velocidad de viento esto lo usamos para medir velocidad de viento en equipos pulverizadores de turbina la velocidad de viento es del orden de los 140 180 kilómetros por hora si vamos con las palestitas nos quedamos con la pila rompimos varios y ahora conseguimos este y con este se puede hacer el control sin problema se podría usar en un botalón de esos que tienen manga de viento pero en realidad son muy pocos creo que se han visto ninguno acá bueno eso era lo que les quería contar tucum 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 tucum